Madrid parece que no solo los fans de Friends están pidiendo a gritos el regreso de la serie. Jennifer Aniston, quien dio vida a Rachel, ha confesado que, fantasea con la idea de una continuación de la mítica ficción, antes de que terminara la serie, la gente ya preguntaba si volveríamos, aseguró Aniston en una entrevista para la revista InStyle. Courtney Cox, Lisa Kudrow, y yo hablamos de ello, admitió la actriz. Fantaseo con ello, añadió, realmente fue el mejor trabajo que he tenido, continuó la intérprete, y agregó que no sabe, cómo sería la serie hoy. Pero nunca se sabe. Muchas series están regresando con éxito, apuntó, aunque Jennifer Aniston se muestra entusiasmada, uno de los miembros del reparto parece que no está dispuesto a retomar su papel. Sé que Matt LeBlanc, Joey, no quiere que le hagan más esa pregunta, reveló Aniston, aunque añadió que, tal vez podríamos convencerlo, o simplemente dejamos pasar algo tiempo. Y Lisa Kudrow, y yo versionamos, las chicas de oro, y pasamos nuestros últimos años juntas en muebles de mimbre, bromeó, sin embargo, el pasado junio el co-creador de la serie, David Crane, negó rotundamente la posibilidad de realizar un nuevo proyecto relacionado con Friends, porque fue un final feliz. La ficción ya tuvo un intento de continuación con el spin-off Yowie, que narraba los intentos del carismático protagonista por convertirse en un actor de éxito, proyecto que no terminó de conquistar al público.